bueno seguimos con la tanda del battle arenas del blunt de battles vamos a ver vamos a jugar ahora con un paisano bueno la verdad que es bueno 914 ganadas 204 perdidas entonces bueno pues vamos a ver cómo se nos da mira desde los que las pone un platanal y luego empieza a poner monillos desde los de los que tiene estrategia tiene estrategia para jugar aquí el prenda más allá más oye se hará lo que se pueda vale dice se hará lo que se pueda que le vamos a hacer bueno ya sabéis que mi objetivo es estar por lo menos una semana un par de semanas subiendo solo vídeos de estos porque 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 sí porque es además básicamente a lo que al único que estoy jugando vale entonces bueno voy a subir además de la serie de la serie battle arenas se llama así no es ni arena battles ni nada es battle arenas y bueno pues intentar ganar todo lo que pueda pero sobre todo jugar y divertirme jugando bueno aquí andamos con un montón de platanales a ver a ver a ver ronda 10 este hombre por ahora ahora es cuando nos manda metálicas no nos había mandado ningún tipo de metálicas ni nada de nada bueno vamos a ver no no le mando no le mando por ahora nada ahora ahora se la que tiene está bien protegida está bien protegido el paisano está lo que se dice muy bien protegido pero bueno ya se le ha pasado el rayo y ya le mando le mando bien bien le gané le gané era un peso pesado el tío pero bueno bueno rainbow 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 no sé qué se llama cada uno de los apuestas vale tiene tiene un nombre y entonces ésta se llama rainbow rainbow o algo no no sé no sé exactamente qué vale pues es como si fuesen los pesos pesados los welter los plumas los los super welter entonces bueno ahora cuando acabemos esta partidita por su lo diré mira 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 hoy 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 todo lo que nos manda aquí el prenda hoy dios mío que se nos va alguna se nos ha ido alguna pero bueno machote bueno machote te ha pasado nos ha pillado aquí desprevenido muy bien pero que muy bien sí señor sí señor sí señor sí señor hombre yo ahora te podía mandar una rachita porque también te va a pillar un poquito pero bueno parece que no pero bueno parece que no que no te lo mando hombre tened en cuenta también que bueno pues que he tenido que andar camión de estrategia cosas de estas o sea he ido aprendiendo también con este juego he ido aprendiendo o sea vamos ahora juego bastante mejor de lo que está grabado en estas partidas o sea o sea bueno vamos a ver ronda 10 le ponemos el rayito el rayito y a ver le mandamos cositas le mandamos cositas y le pillamos le mandamos cositas y le pillamos le mandamos cositas y le pillamos oye hay otras veces que le mandas cositas y no le pillas eh a chantal 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 ruins rainbows ruins el rainbow es arco iris no? sí ruinas del arco iris bueno pues estamos jugando a las ruinas del arco iris de rainbow de rainbow esa me suena de rainbow la canción esa el señor digo el señor no el mago de hoz no era el mago de hoz algo de de rainbow si me suena me suena un montón la canción que cantaba la chica esta la judy judy garland judy garland bueno este hombre tiene aquí puestos lanzadores de boomerang y aprendices pero llenito llenito lo tiene llenito jonathan arzola jonathan arzola arzola es apellido ha apellido español el hispano vamos de la tierra de la tierra jonathan apúntate a ver el canal este macho que está en español yo creo que de los pocos canales del btd que está en español hay un montón de ellos que están en inglés el más famoso el super home bombo 2 este pero hay muy poquitos muy poquitos que están en español aquí hablamos nuestro idioma aquí hablamos nuestro idioma bueno no puede no puede no puede lo siento machote perdón como siempre la carraspera está la carraspera lo que todavía no he conseguido ver es el rayo ese tengo 19 de 20 donde se ha ido ese rayo porque ya os he dicho que todas las cosas que se cogen aquí son gratis o sea se pueden poner tres tandas de pincho se pueden poner tres globos y se pueden poner tres rayos para que todo vaya más rápido vale entonces lo que yo no sé en que me he gastado el otro rayo porque no he elegido ninguna torre adicional uy que mal sueno coño perdón es que con la carraspera suenas mal suenas como como yo que si como que tienes algo ahí en la garganta y no te acaba de salir bueno a ver vamos con otra vamos con otra y ella no quería oiga a mí la verdad que este juego es que me encanta bueno no sé si os he dicho alguna vez que hay una diferencia entre el juego jugado con el emulador es decir el blue stack y el móvil o la tablet la pantalla es la misma pero sin embargo no se pueden poner las mismas cosas o sea aquí por ejemplo yo podría poner en la tablet otro platanal justo aquí en la parte de la izquierda sin embargo con el emulador no puedo amigo cosas que pasan cosas de la técnica bueno le mando aquí una racha una racha puede con ella puede con ella puede con ella no puede con ella bueno chicos esto se acabó venga está dentro de un rato hasta luego no 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 no